Y es que hablando, y es que hablando, y es que hablando de Canarias, y es que hablando de Canarias, y es que hablando de Canarias, y de nuestra cultura, nos falta mucho el respeto, más de cuatro caladuras. Dicen que mis controles, las canciones de mi tierra, son todas una basura. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y me duele la tristeza que hoy en día no se estudia en los colegios la historia de Canarias, cuando eso es lo primero que tenemos que aprender, porque esta es nuestra patria. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah.